Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en The Banner Saga 2, continuando y comenzando la historia que comenzó en el anterior juego, en la anterior saga, con esta secuela que continúa justo desde donde lo dejamos. Hay centauros allá atrás y que habrá centauros, aquí tenemos a los Varl, esta es Juno y aquí tenemos como parece que están enterrando a alguien, una caja, tenemos a Iber, este señor no acuerdo como se llama pero salió en la anterior y esta mujer es nueva. Y bueno, en la anterior serie, que justo la he continuado porque al final es como es toda una misma historia, vamos a continuar, en el anterior episodio nos murió Rook, he visto que sí que efectivamente podías decir quién creías que, no, se nos murió la chica, se nos murió Edwin, Edwin, se murió Edwin porque se te pueden morir los dos, o Rook o Edwin, en vez de consumir este final y cosas como el brazo y todo esto. Entonces, he visto, bueno, pues vamos a recopitar y no hago yo el resumen, lo hacen ellos. Si vos pensé que los dreds eran robots o autómatas pero no, no, son tíos con armaduras. Suas fortes fueron destruidos. Ahora, Hakan es el rey de Varl, y protegería a la izquierda de su carrera. Rook, un luchador y padre de Alete, se encontró a dirigir a la seguridad de los clases. El nombre en inglés es distinto Porque Mender es reparadores No sanadores, no son healers Son Menderreco Bolverc El brazo del escudo, no lo había visto En el momento del ataque No se ve quien muere, porque puede ser cualquiera Puede ser quien tú elijas En nuestro caso murió Ewing Continuamos con Rook Entonces lo que he visto Le doy una nueva partida Y me deja elegir O importar Pensaba que no iba a funcionar Porque el juego me lo pasé en Steam Y este está en Este es del La cosa esta Del Twitch Este lo tenía en el Twitch Pensaba que no me iba a dejar Pero sí, sí que me deja Porque el juego sigue instalado Entonces no lo he instalado No lo voy a instalar Y podemos cargar el perfil 1 Entonces se vuelve para el conteo de días Con las unidades Y todo esto Pensaba que estaba en castellano Qué susto me he pegado Time continues sourcing over us Moment after moment Like waves on a coast Some more fears More violent than others So few of my kind The giant war Remain alive No está muerto Él cree que está muerto Pero no está muerto Joder Hostia Mira cómo está Piensa que Se pudieron gastar mucho más dinero En apartado visual Creo yo Porque el motor del otro Ya lo tenían casi todo Y como están literalmente Es que es igual Es el mismo juego Pero con Con más cosas ¿Sabes? Entonces probablemente No sé si ya sacarían Uh, empezamos directamente Uy, mira Empalizadas Pero estos son campesinos Alejados de esas rocas brillantes Este Es mío Buah Oló, 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 oló No Volved al abismo Del que provenís Llevo una daga Uy, bomb Usted lo se va Mira 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 eso Mira allá arriba Bebés dreads Que eso está loquísimo Tú Seguid matándolos Madre mía Mis hermanos Maldita sea Rook Deja de adelantarte Una iniciativa Te lo va contando Como siempre Es tu turno Venga Vas para allá Lo típico Nos van a volver a enseñar ¿No? Que justamente Como ya detecta Que yo ya me he pasado el juego No debería como O sea Que sé cómo va el juego Es que me lo acabo de pasar Tío Que alcanzar El enemigo Escogerá Lo que han estado En tu camino A ver Ah, vale Obstáculos Vale Vale Puede llegar con Uy, mira que vida Lleva el El pavorro este Vale Ah, vale Esto es porque la habilidad Un lupes casillas Recibe en golpe Vale Entonces yo te pego aquí Vale Pillaje Cuando solo queda uno Etcétera Descansar Es verdad Para ganar uno de voluntad Y este Te pega Y te mata Está ya a nivel 5 Puede ser que esta gente Si que esté al nivel máximo Que Que ya tenían Pero que jueguen con eso No He terminado Mira Que hay niños Tío Hay niños Dreads Con armadura Y todo Que mal rollo Pero bueno Rook Sabes Que te estás pensando Tu Se va a morir No creo Que sentido tendría Rook Que haces Que eres tontísimo What Unos cuantos Rook Que Todo bien en casa No sé ¿Qué hago? No sé Te voy a meter una flecha ¿Qué te parece? ¡Ni! No sé Es que no Normal ¿Sabes? Yo que sé Pues Eh A ver si No te doy A ver Estará Ahora estará En su arco De duelo ¿No? En su arco De Súper enfurecido Por la muerte De De tal Un golpe fatal Dejido a tu cabeza Se desvía Unos cuernos gigantes Que harán Contra los tres A tu alrededor Iber Tira de ti Te deja Dejar el combate Mientras otro Caralho El corabano Danza Para acabar Con el enemigo ¿Cómo te van a poner? Iber Te lleva lejos De los polines Preocupados Asegurándose Que puedes Mantenerte En pie Por tu cuenta No sé Qué Tenía su discurso Cuando veis Al cacique Del pueblo Acercarse Un líder Val Salvando a una aldea Humana De esas cosas Por mucho menos Se han forjado Leyendas Sin líder Val Solo Iber Esas cosas Eran dreds Como en las historias Que probablemente Oías de niño Y fue Rue Quien nos ordenó Parar Perdóname Puede que sea Por este sol Que nunca se pone O por los dreds O por las muertes De tantos miembros De mi clan No soy yo mismo Los ojos del hombre Te evalúan Y asiente rápidamente Yo soy Aleo El Escaldo ¿Estabais tratando De mandar de vuelta A los dreds Hacia el norte Por cuenta propia? Porque en el guión Escalda Tras unidad Ante ti Iber Se sabe muy bien Que hacer Iber Hemos oído rumores Acerca del Sundur Bramador Saqueando Borsgard Es más que un rumor Pero ya he lidiado Con él ¿Por tu clan? ¿Sois los matasundur? El término Hace que Iber Se doble de dolor Y acaba con la emoción De Aleo Claro Recordemos que Iber Mató a una mujer Sundur Que estaba llorando Por sus hijos ¿Pero qué pasa Con el gran temblor De la tierra? Ayer sentimos Un estruendo Como ninguno Que hayamos conocido Podría ser Serpiente gigante No va a ser tan No sé ¿La serpiente al sol? ¿Ra dormir? No soy religioso Pero bromear Sobre dioses muertos No está bien Es lo más opuesto A ra dormir Que hay Y está decidido A tragarnos a todos El escaldo El escaldo parece escéptico Matar a un sundur Es una hazaña Lo suficientemente importante Por ahora Entonces preparémonos Para partir Porque el guión No quiero sonar ingrato Pero este lugar Es todo lo que tenemos Es nuestro hogar ¿Eres un bardo? Sentí en silencio No No nos jugamos la piel Para dejar que los dreds Aún puedan mataros mañana Escaldo me las pequeñas chozas De su aldea Vosgar es el único lugar Que he visto en mi vida Este pequeño pueblo Es todo lo que mi familia conoce ¿De verdad es tan trágico Como lo estáis haciendo sonar? Probablemente peor A Leos Mira alternativamente A Iber a ti Asintiendo con la cabeza Empacar y ocuparnos De nuestros muertos Nos llevará algo de tiempo Pero montaremos A todos los barcos pronto A Leos se dirige a la aldea Para organizar las provisiones El mundo se deshila Madres dreds Luzando junto a guerreros Una serpiente gigante No sé qué sacar De todo esto Iber Uno de los gigantes Conocidos como Vards Ha luchado Contra los dreds En los inviertos Ah vale vale Es una cosa de descripción No lo dice Rook Y mató personalmente Al Sundur Reis Y perdió un brazo Contra el Sundur Bramador Él ha estado a tu lado siempre Incluso durante la muerte De tu hija Ahora sientes el peso De toda su atención Lo que hiciste ahí fuera Luchando solo Contra los dreds Tenía algo que ver Con Aleth Estoy tratando de superar Lo mejor que puedo Como sigas guardándolo Todo dentro Perderás la cabeza Cuando más te necesite Tu mente Aleth Aleth era mi razón Para vivir después De la muerte de Aldis Lo recuerdo Pero debes centrarte En la caravana Te queda mucho Por hacer aquí Camina hacia el pueblo Dejándote solo Con tus pensamientos Cuando le di la voz A Iber No pensé que tendría Tanto peso En la historia Mira como se refleja Lo cual nos hace dudar Mucho de la posición Del texto En el O sea está literalmente Ahí en el centro del lago Qué raro No les salió muy bien eso Pero bueno Yo qué sé Capítulo 8 ¡Oh! Continúa De sus hogares Deberían todos huir O sea es la saga Todo es la de Banner Saga Los comerciantes viajan Están sorprendentemente Bien surtidos Dice Ubin El viejo Ah Los comerciantes que viajan Están sorprendentemente Bien surtidos Dice Ubin El viejo para poder escribir Desde Boesgar Nuestros números han crecido La gente ha buscado comida Pero también se la ha comido A pesar de todos Necesitamos Ah vale No sé ya tío A pesar de todos Necesitamos un montón de provisiones Teniendo en cuenta nuestro destino No Pongo todos los comerciantes Son fáciles de ver Un grupo de tiendas de campaña Que llaman el mercado ¿Qué tipo de provisiones? Cosas como comida Hidromiel para el viaje Los comerciantes Tienen algunos artículos Interesantes Pero no se pueden comer En tiempos de hambre Tendrás que elegir sabiamente Incluso tu reputación Tiene un límite Gracias Ubin Por supuesto Oh casi lo olvido Hay algo erizado En las plumas De los cuervos Los mercenarios Que nos llevan Siguiendo desde Boesgar Habla con su líder Volberg Pero cuidado No es como los otros Bar El número de días Se ha reiniciado Lo cual Bueno Dale Provisión de sumerido Me ha ganado 28 días Una población El mercado Como siempre Vamos a verlo Hostia Son nuevos Nivel 10 Ahora subimos A nivel 10 Subinista Mecares Tiene 5 Por cada punto De reputación Y Tiene 7 Provisiones Para poder sobrevivir ¿Qué no es? 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 De reputación Ojo Vale O sea es hasta 15 ¿No? Vale Ojo eh Ojo Más te da todo Estaventos 20% de crítico Juramento de Andor Está guapísimo Esto ¿No? Para adentro Voy a comprar algo más Esto como Está todo como Está todo como Todo tremendo Pero me gasta Como todo Me compro esto también Tío Mono un huevo Bueno ya veremos Ya me compré Una cosa súper cara No tengo a mis héroes No puedo ver a los héroes Vamos a hablar con ella Primero Con Odieff Odieff Viuda en tu antiguo jefe Está demostrado Cómo se colocan las remeras A la flecha Cuando te acercas Danos un momento ¿Vale? El grupo se aleja Mientras Odieff Se levanta Y sacude las pulmas Sueltas de su túnica Dudo que estés aquí Para explicar tus acciones Con los dreads Tengo que hacerlo Te pedí en silicio Por un momento Antes de secarraspear Quería hablarte De los miembros del clan Son buenos rebuscando comida Mientras viajábamos Pero nos vendían Bien más guerreros Pero entrenarlos Lleva tiempo No creo que sea Algo que nos sobre Entonces tendrás Que encontrar un equilibrio Que funcione Estamos bien por ahora Pero quién sabe Cuánto van a evolucionar Nuestras necesidades Entiendo Gracias Te de giras Para macharte Pero de 10 Pones un mal En tu hombro ¿Va haber algo Entre estos dos? Deberíamos hablar Rook En algún momento ¿Hablar de qué? No Tú No el líder Sino Al hombre que conocí En Skogar Te sonríe levemente Y vuelve a concentrarse En sus flechas Tendremos romance Entre estos dos Puede ser Tú estás aquí Te he dado Todavía con nosotros El líder mercenario Val Volberg Y una carrera relativamente Corpulenta Está hablando con Juno Miembro del consejo De sanadores hechiceros Volberg parece molesto Nada inusual Esto no es una negociación Ya aceptaste la oferta En Vosgar Hacer que lo haga él Hacer que haga qué Si a Juno le ha sorprendido Tu presencia no demuestra Sigue mirando directamente Al Varl A Rook le importa La supervivencia A esta caravana Algo que dudo A ti te preocupe No va a poder Encargarse de muchos Y continúa luchando Como lo ha hecho Hasta ahora Volca Y sin embargo Sigo aquí Y me alegro por ello No se puede exagerar Lo importante que eres Para esta gente Vale Pero de qué Estabais hablando Los tres Con el debido respeto Rook Esto debe permanecer Entre nosotros Por ahora La mirada Es que le echa a Volberg Dice que espera Que lo mantenga en secreto Ewin necesita Mi ayuda curando A los heridos Pero debemos marchar pronto Ve a ver a Hakon En el muelle Cuando te hayas alistado Y uno se marcha Sin media palabra Mal tejidos Falca Uno de estos días Klau y Fang Van a calmar su sed Con sangre de hechiceros Klau y Fang Sus hachas Las cabezas de hachas Están pulidas Los filos aguzados Y la hoja Voy a dar al uso Pero son las empuñadoras grises Los que destacan No se parecen En nadie Que has visto antes ¿Cuánto tiempo Vas a dejar Que Yuno te diga Lo que debes hacer? Me acumula la nariz Como la mueve Edita su provocación Solo está Arberran Entonces será problema Del rey Meinolf Como si tú Él tuviera la respuesta Para todo esto Se miraría encima De sus finas ropas Y tan siquiera Había un dredge El guerrero Con coletas Se ríe ¿Nos conocemos? Yo soy Folka Dama protectora Encargada De mantener con vida A los cuervos Vuelve Te lanzaba A mi edad severa Pero ya no se echa atrás Ya sé quién eres Cacique El bar parece Volverse más alto Y más apagio Se acerca a ti Tratar de salvar A cada mal tejido Idiota Que nos encontremos Viajando por el río Va a acabar Con todas nuestras vidas Tiene más sentido Detener las naves Solo cuando necesitemos Provisiones Y deshaceos De la mitad De esos inútiles También nos están Ralentizando Eso no va a ocurrir Humanos Sois todos iguales Os creéis De entenderlo Todo en vuestras Cortas vidas No tienes Ni puñetera idea De lo que va a ocurrir Al menos No más que nosotros Volve resopla Y vuelve su atención Gancar Rosella detrás de él Su espalda cubierta Con piel de oso Indica que la conversación Ha terminado Uh Oh El muelle ¿Descansamos un día o algo? Si el muelle de carona Está a un nivel normal Tus puntos de voluntad No se ven afectados Ah Así que para eso Vale la voluntad O sea La moral Un día de descanso Venga Un día de descanso O sea Tiene descanso Para Para el tiempo Y curarle Ole Subimos la moral Eh Descansaría un día más Tío Y para tenerlos Bien contentos Vámonos de aquí Las tanas de madera Del dique De tanto uso Han tenido Crujen Al andar sobre ellas Hakon Un guerrero Recientemente reconocido Como el rey Varl Pasea por el muelle No estoy seguro De estar preparado Para esto Dice al acercarte Dar órdenes En la batalla Es una cosa Pero que hay que decidir Cuantos pollos Necesitamos llevar Popadeo lo está Llevando bien Dale Unánimos Yo no busco elogios Dice Hakon Solo quiero saber Que podemos esperar Cuando todo acabe Quedan tan pocos Varl ¿Cómo puedo mantener A mi pueblo vivo? Buscas algo que decir Pero él te detiene Tampoco espero Que tú me des una respuesta Es algo Que un rey Varl Debería ser capaz De averiguar Naveguemos Tras encender La pira funeraria Los últimos aldeanos Encuentran asiento En tus precarios De la car Continuos Construidos Con madera De desechos Recogidos En Bosgar Los cuervos Encuentran sitio Alrededor de un carro Con su velero negro Los remos Llevan lentamente Los barcos Hacia la corriente Del río Me gusta Muchísimo Que sea tan continuista Pero tan continuista Literalmente Es una Continuar El anterior juego Mira Vamos por mar Bueno aquí No nos atacarán Tampoco vamos Para descansar Y el tiempo Más despacio A Leo Parece enfermo Por lo menos No es el mar Braxin Braquis Se susurra a sí mismo Mientras caminan Terremelos y armas Para ver contigo No creo que todos Estemos hechos Para los viajes acuáticos Y he oído Que queda bastante Hasta Arberran A mi gente Le vendrían bien Más cuantas horas De descanso En tierra firme Las miradas de esperanza A los otros Te influyen Y ordenados Los barcos Atracar ¿Te importaría Decirme Por qué la capital Es nuestro destino? Es nuestro destino Pregunta a Leo Yuno a la balca Dice que los amables Pueden protegernos ¿Sanadores? Los hombres de escaldos Se ríen Todos esperábamos Algo más Sustancial Se da cuenta De que Yuno pueden oírle Te doy gracias Por curar a mi pueblo Pero estamos hablando De un ejército De dredge La balca Y su aprendiz Comparten una sonrisa Pero no dicen nada Esta señora A ver bueno También digo que cuando dijo Que ella podía matar al bramador Tampoco es que hiciera mucho O sea simplemente Ojo a la flecha Pero no tiene poderes aún Dredge Dredge Dice a Leo Que lo siguen con asombro El enemigo histórico De los hombres Y de los bar Pero son reales Están aquí ¿Cómo han conseguido Llegar tan al sur? Su mirada Hacia los bar Hacia los bar Junta Estaba mal hecho esto La puntuación Y todo esto Está muy mal Muy mal El dracar El dracar se mece Suamente Mientras el escaldo Agarra con la cuerda Para alquilerse Si pudiéramos montar En esos caballos De leyenda Podríamos escapar De los des Y mantenerse en tierra Su mesía dramatizada Es casi tan divertida Con sus agradecimientos Al llegar a la nueva tierra Está mal hecho El Mal traducido Ojo Este es el mapa del mundo Puedes examinar El restaurante ratón Para menos Pues a te gata Para tirar esa letra Escripción de consejos ¿En serio? Hostia Mala noticia Pero lo que dice Tu caravana Es técnica Aquí con el Con el La caravana A embarcar Recientemente La leal Leo y se dirige Hacia Omsdal Ahora vamos a ir Hacia el sur ¿No? Porque todo esto Ya está visto Desde la aldea Leo la caravana Había embarcado Con prisas en Bosgar Huyendo del hijo De Esparallero de Bramado Y su ejército Aquí en Bosgar Pasando del sitio ¿Dónde vas ahora? Vamos por abajo La cana Intenta ir hasta Omsdal Por el río En dirección Hacia Arberland Mientras Storm Storm Dirigía a algunos De los primeros hombres Hacia el oeste Ormsdal Fue de uno De los lugares Más importantes En los que se asentaron Ubicando en el cauce Donde se vivió El río Ormsa No sé leer Tío Nombres raros Digo Lo primero que se me pasó Por la cabeza No me paro De leerlo De bien Ormsa Si Boers Boers Ormsdall Fueron hermanas Ormsdall Sería la hermana Justa Que trata de evitar Que su hermana malvada Lastime a alguien más Toma Bien lejos Ale 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 Llegar a Arberrán La capital humana Es el último objetivo De la caravana Esperan que las monedades De la antigua ciudad Mantenga a salvo A las doce que se avecina Haz que venga a Arberrán Para saber más de sitio Desde las vidas más humildes Hasta la sede Del poder del rey Arberrán Arberrán Es la ciudad más poblada Y codicia de las tierras De los humanos Sus altísimos muros De obsidian Se han sacado De las profundidades Por el poder de tejidos Remeros A medida que cada nueva generación De residentes Construye Otra muralla La ciudad sigue creciendo Pero más indulgente Y más peligrosa Que guay Pues está bien lejos Ruta del este ¿Esto es lo que estamos siguiendo? Claro Del río hasta Orbsdal Y de ahí Y de ahí A la ruta del este Que chulo Me siempre lo digo El mapa es lo más guay Del juego Ostras Esto no estaba antes Nos han abierto el norte Esto antes se acababa ¿Verdad? Rollo A ver si encuentro sitios Que ya he visto Tío Mira Sinholm Nosotros empezamos Como por aquí ¿No? Espíritu del agua Aunque la tierra Senga un montón de mitos propios Nada parece quedarse En imaginación Tal como el agua Barcos vikingos Perdios Ilusiones de la locura Y el terror de lo desconocido Todo empieza en las aguas Si el espíritu no está implicado Deben ser los espíritus Nórdico Nosotros empezamos Como por aquí ¿No? O algo así Yo que sé Vamos ¿Y el rey de los hombres? El Lindblum este Ludin Ludin Pues bueno Además para en cualquier momento Tipo Pasa mientras viajas por el mundo El nivel de campos La moral bajo Donde viajes continuados Y cuando quedan pocos sumidistos Para aumentar la moral Debes acampar Y para meter a tu cama Y para descansar Pues mira Fíjate No me acordaba Que la Acampar Ah en serio Bueno claro Narrativamente Hay que acampar Al menos una vez Cuando pasas un día En el campamento Se comienza un día Y sube además De la caravana En la tienda de descanso Mira la tienda de los héroes ¿Sabe quién tenemos tío? Todos los de la otra vez Objetos Mira si Todos los de la Todos los de la otra vez Subes ¿Cuánto cuesta? Trece Ah mira Han bajado el precio Y ahora Puedes subir de nivel Amigo ¿En serio? Nunca había Conocido Ese movimiento de Rook Ah ¿Cómo? Espérate Segunda habilidad Ah Vale Espera Porque Ah bueno claro Pone Aumenta el rango De tu objeto Pero O sea El objeto Que ya tengo puesto Eh Llamas Llamas Armas El enemigo Con el Rook Congrega a los héroes Y llama al pillaje Durante el pillaje No hay más turnos garantizados Matar a un enemigo Le da al héroe Los turnos seguidos Pero lo mismo sucede Para el enemigo ¡Wow! Eso está súper bien ¿Eh? Y además me dan Más puntos Oh Pero bueno Y estas cosas La fuerza Cuenta como De daños En fuerza Desde acero Están De caer En consciente Robustez Y ataque arterial ¿Son poderes? 20 poderes Ah Pero esto Ah Me cuenta puntos Claro O sea Puedo Puedo Subirme cosas Como estas O sea Puedo subirme esto Y nadie lo tenga todo arriba Puedo subirme cosas de estas Oye Pero esto está muy Muy bueno Esto está buenísimo Tío Se lo curraron Se lo curraron Tremendo Claro Tienes que subirlo a tope Ay no Que hacer daño Tío Resistir Un daño de fuerza Golpe de bonificación 15% A ver Me subo Uno de aquí Y Y uno de estos Y aún lo puedo ascender más Claro O sea Porque no me queda Uh No sabes Cuanto me mola Esto tío Pero vamos a tener Que empezar A farmear De esto Lo bueno Es eso Como no empiezas De cero Como cargas Tu partida Los tienes Todos Tío Entonces La saga Continúa Hasta nivel 10 Podemos llegar A nivel 10 Cuando tengas todo listo El campamento Quiero un bolón salir ¿Tú quién eres? Un hombre extrañamente familiar Con una lanza Y tatuajes Te hace una señal Sus movimientos Son algo extraños Casi cómicos No te confundirán La presencia De Tick 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 B Si hubieras apoyado Ese viaje hace tiempo Ah es el viejo Este que viene Con nosotros ¿Verdad? ¿Qué? Los ojos del hombre Veían por un momento Antes de acá Se hará cura Como si fuerais Viejos amigos Me he perdido ¿Perder? ¿Qué? Mi deseo De seguir adelante El mismo que el tuyo Te vas a quedar aquí Y morir aquí No Solo necesito Encontrarlo aquí Mi deseo Puede que no lo haya puesto En el cielo Y que el sol Se haya quedado quieto Para ocultarlo No tiene sentido Tick B Se inquire hacia ti Como si te hubieras Usar algo secreto ¿Tiene algo de esto sentido? Tick B Comienza a reírse Es inquietante Y a medida que te alejas Le oís cantar El amarillo El azul Te van a mentir A mentir A mentir Tú que se Ok Vámonos aquí Y a cargar a los héroes Cuando luche Que los puedes cargar antes Si no pudieras cargar a los héroes Antes Es que tendrías que tener cuidado Eh Espérate un momento Pues El Se podía Disfrutar hasta normal ¿No? Sí Moral 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 Esto no es Pero Porque es Moral ¿En serio? ¿Está mal traducido? Eh Yo que quería que era pasar más rápido el tiempo Los gritos ordenan O sea El tiempo de tal No podía pasarse más rápido Los gritos ordenan varios barcos Que giran hacia la orilla No tienes mucha opción que hacer Para pasar el resto de veleros Cuando toman tierra Una multitud ya se reunirá cerca del agua Wow ¿Y este tío tan guapo? Le falta una mano Un hombre bien vestido Y si una mano Hombre bien vestido Tiene un puto rollote Algo al cuello que sé Se encuentra Acepto de los otros Son 10 cuando te acercas Ya está El maltejido Regidor Autroploque Amado ¿Eres tú la razón Del retraso? No contesto A preguntas De escorias De estanque No me importa Lo alto que floten Entonces dejaré de preguntar Volver a los barcos Joder No tienes ni idea De con quien estás hablando ¿Verdad? Oh Rook Puede que no recuerdes La primera vez Que llegamos a Borsgar Pero yo fui con Volver A hablar con el gobernador ¿A dónde quieres llegar? Bueno Este es Ruga El gobernador Ludin El príncipe de Arberran Que se unió a nosotros En Interflo Da un paso adelante Y se prepara Un multitud Ay Dios Ludin Que tonto eres Eh Te ha salido bigotillo El antiguo gobernador De lo que era Borsgar De hecho Cuidado Príncipe Los ríos son peligrosos Sobre todo estando tan lejos Del lado de tu papaito La amenaza arranca Unos gritos sofocados De los miembros del clan Versi El cual las espadas de Ludin Normalmente callado Suelta un gruñido Pero el joven príncipe De calma El sanador y yo Solo estábamos discutiendo Sobre el estandarte de Rook Sería una buena incorporación Al de Borsgar Eh ¿No crees que lo íntima era algo? Lo íntima es a mirar Aunque es que esta apreciación Es un semblante En todo caso El estandarte de Rook Podría juntarse con el de Arberran ¿O acaso estarás reclamando El control del reino entero? Solo trato de guiar Mi vulnerable príncipe A su hogar Con un poco de dignidad Y dotes de liderazgo Pero fue Rook Quien lideró la batalla Contra el Bramador Mientras usted Se escondía en el gran salón Gobernador Supervisar una ciudad Supervisar una ciudad sitiada No es lo mismo Que esconderse el sanador Al igual que luchar En una batalla No es lo mismo Que liderar Pero Rook Unos mantivo Vivos Mientras atravesó Una estepa congelada Grita un hombre Nos salvó De Nintanfor También Hay una mujer Otros se unen Enumerando sus logros Y vitoreándote Entonces está decidido No más retrasos Rook Es nuestro líder oficial A esta Arberran Pero cualquier decisión importante La consultará conmigo No quiero un título Pero al final Es que lo soy Entonces que todo el mundo Vuela a los barcos El guarda con Yermo Junto a Ruga Le hace un gesto A gobernador Solo puede ver Ruga Sin embargo El monito se dispersa Príncipe Su guía tiene mucho Que aprender Antes de llegar a Arberran Buah Que liante Te quiero matar ya Sos un liante Tenemos un montón de comida Oye en serio Esto no se podías pasar Más rápido o algo No hay un botón De velocidad Más adelante Se han juntado Maderas a la deriva Que es una impresionante Barrera para los dracar Por otra parte Volve a tirar Tiene sus propios riesgos Como lo que podría hacer Hace eso a los árboles Atacar al barco Y me han dado la hacha A cortar Una vez en tierra Iber Y cualquier persona Con hacha Empieza a atar Barrera de madera Con su unidad Y ahora Y en momentos después Ruga dice Mierda Tenemos compañía Mientras que los tres Acerca del bosque Es que él quería Luchar contra la derecha Si quieres que No te preocupes De poner la dificultad Para ascender Los ajustes de dificultad Si ya estoy Ya lo habéis visto Olé Las unidades se mueven Según el orden Se has colocado De izquierda A derecha Es muy importante Ahora elaborar estrategias Por ejemplo Si colocas a los arqueros Detrás de tu unidad Cuerpo a cuerpo Quedan protegidos Lo de siempre Anda Mira Pues ahora tenemos Un poco de gente ¿No? Nos tenemos a todos Me han quitado gente Ludin ¿Tú qué hacías? Aparte de nada Eras un cacas ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu rollo? Ah Es el mismo ataque de Ludin Tú tenías lo del Lo del devolver el favor Tú tienes ariete Ewing Habría que subirte un poco Pero es que no vas a matar a nadie Porque te conozco Desgraciado Eh Vas a ir un poco a lo típico Paca, paca Paca Mira Vamos a verte a ti A ver qué haces tú A ver de qué vales Tres val Tres humanos Me parecen bien Y las cosas mierdas Estas que me dan igual Yo qué sé Eso mismo No tengo el nivel 3 No es eso mismo A ver Está muy guay Porque Empiezas con todos tus objetos Y todas tus cosas No se pierden Al final del juego Y supongo que van en sala 3 Será igual Porque esto me parece Una idea de cine Es una idea buenísima Porque no es un juego Hostia, cuanta peña No es un juego episodico Pero te lo venden un poco así Donde despliegue Cuando todo tus unidades Desplegar Si, no sé Ya sé jugar Son un huevo ¿No? No tienen tanta vida Tienen mucha armadura Pero vida No tienen tanta Entonces no está mal A ver, piensa Vale Piensa una cosa Si todos mis O sea Si todos mis personajes Van a ser de nivel ¿Quién empieza? Tú Es que no vas a hacer Claro Desde aquí no vas a hacer nada Tío Eh Porque está súper mal esto Para Para empezar Porque claro Tú por ejemplo Tampoco vas a hacer nada A eso que te vengas aquí Y tú guayate ahí Yo qué sé Venga Ya iré viniendo Despejad los escombros Rápido ¿Cómo? ¿Le podemos pegar a esto? En plan Debería Debería ¿Tú qué haces? Eres como un Assassin ¿Verdad? Eh Buah Si me vas a llegar Igual Pero claro Yo no llego Bueno, sí Yo estoy gastando Uno Justo encima Eh Claro Pero no lo puedo poner ahí Que mal Y el problema El problema es que este Tampoco va a llegar ¿Puedo atacar a los escombros? No, no Pensaba que sí O sea, no sé Como lo ha dicho Ja Espera ¿He recibido yo daño? ¿O lo ha recibido él? Que mal esto, eh Ahí Menos mal Era mi Era mi plan Ay, gracias Me has apartado Del Esto es un peligro Si quieres evitarlo Pelea con cuidado O no me toco más puntos de luta ¿Esto? ¿Puedo ver cuánto rango tiene, tío? No, no Nada, mejor no Eso es como un asesino O algo así Tiene un cuchillito Que bien me vendría, eh Pero me como una cantidad de daño Así mejor Hola Mi armadura A ver A ver que hay un montón de gente aquí ¿Te empujo? ¿Por qué? Ah, ¿le puedo pegar a aquel? Empalar Esplazado Es que así Si el objetivo sangra Uno de fuerza Por el momento En el siguiente turno Ah, vale Y como se ha movido Sangra Qué guay Bien Oye, cuánto enemigo, ¿no? Hay como un montón de gente, tío Poca broma Este me lo tumban ya ¿Cuál es tu poder? O tomamos uno de fuerza A cada vez de fuerza Que el enemigo tenga más que el aliado Que el enemigo Otórgamos uno de fuerza Por cada vez de fuerza Que el enemigo tenga más que el aliado O sea Este tiene nueve Yo te hago así Ah No Te hago así ¿Qué me ha hecho? No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué buena ha sido esa, eh? Que te cayera a ti eso De la lanza Ocho Hasta luego Estamos fuera, eh O sea, es que hemos hecho muy mal Con el posicionamiento Hemos jugado fatal Puedo atacar a este Vale, pero no Pensaba que atravesaba a este O algo así Me cargo a aquel Oh, me cargo a aquel Ah Qué mal posicionado estoy De verdad Qué vergüenza Maldito árbol en el medio, tío Qué ascazo Ay, de verdad Me voy a poner aquí Solo para pegar o algo Porque si no es que no hago nada Alá Mete una hostia a alguien Es que está De nada de vida El que más tío de vida tiene es ese Ay, no te había visto Ay, te esquive Dos enemigos me quedan Uno solo Ja, qué tonto eres No sabes darme ¿O qué pasa? Ah, desde aquí no puedo Espera Ay, mierda Pero ninguno de estos va a llegar Ay, de verdad El arbolito este De verdad A casa Oye, son los archivos Vitorialmente a su obstrucción De madera Se romp Y desaparece por el río Pero los dedes Se están reagrupando Uno de ellos parece especialmente Amenazador Los guerreros a todos los dedos Están cansados Pero quitar esto No le das a ningún tiempo Para me calar Venga, va Va, para allá Uy, 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 uy He cometido un tremendo error, eh Pero tremendo error Pero tremendo error Tremendo error Tremendo error ¿Cuándo ha sido esto? A las 23.00 Y esto es... No, hace 11 minutos Antes de empezar el combate Seguramente Uy, esto ha sido tremendo error Estoy tontísimo, tío ¿Por qué hago esto? Estoy muy tonto Pero muy tonto Esto es... No, tío Estoy muy tonto, eh Es que mira cuántos son, tú Y sin armaduras Que estoy sin nada No, tío Estoy mal No, estoy fuera No puedo hacer nada O sea, no puedo ganar Simplemente... La cantidad de vida que tenemos No puedo rendirme o algo así Eh... No puedo rendirme Puedo dejarme matar Es que... Es que... Tengo tres Tengo tres Y no tienen vida ni nada Es que no puedo hacer nada Me ha tirado a matar Y ya está Si me llevo a uno O a dos Pero vaya que... No, ha sido un error No sé por qué me he tirado He cometido un tremendo error Me están destrozando ya No puedo hacer nada Qué mal, tío Qué mal, eh Qué mal Qué fallo más Tonto Os puedo seguir matando De uno a uno Pero vaya que... Que no Nos aprovechamos De que no se pueden... De que están muy apelotonados Pero vaya que no Tendría que haber roto armadura Porque entonces se rompe a todos Como mínimo es eso, ¿no? Que puedes pegar un montón de golpes seguidos Simplemente por... Pero vaya que estoy rodeado Que no tengo ni nada que hacer Seis, pero he ido a pegarle a ella Ay, eso ha dado el lío Ha, tonto Tiro aquí algo En plan Para que no vengan Qué hostias Ja, te esquive Ja Eso no te esperabas, ¿eh? Ya no puedo hacerlo más Pero... Ya no puedo... No hago daño ya Nada Eh... Ya, ya no sé A ver si me cargo a uno Ah, bueno Que aún teníamos a 10 Jolín Menos mal que ella es buenísima, ¿eh? Veo que es como es difícil perder, ¿no? Pues aún así Mira cómo estábamos de... ¿Qué haces? Mira cómo estábamos de mal Y aún así, no sé Estamos aguantando O sea, estamos muertos ya Hemos perdido desde que hemos empezado el combate Pero miradnos Aquí estamos mal aguantando Va, matame ya Yo que sé Ya, estamos en pillaje Ahora ya están en todo el rato Eh... Sí, venga Deja al sal ¿Cuál es el castigo por perder así? ¿Qué hace? ¿Detecta alguno de estos como que está vivo o algo así? El castigo, aparte de que estén todos heridos Es que no ganó reputación Ni nada de esto ¿O pierdo la partida? En plan, se acabó ¿Gano menos? No sé A ver, ¿qué me dicen? Pero bueno, bastante mal Tendría que haber huido O sea, estaba súper mal O si hubiese tenido un solo barrel más A lo mejor ya podría haber hecho algo más Pero estábamos súper mal Y el primer bal se me ha ido enseguida Los hachemos y va a dejar de estar a ver Para no irse a la pelea Muchos mueren Ah, perdón, gente La tutela de la talla Pienso que se usas a la mano Cha, 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 cha Bueno Algunos de estos están ahí Necesitas descansar Y la parada es obligatoria O algo así Puede que lleguemos a la capital Por este río sin más problemas Mira, Saibers sorprendió Por su optimismo Y puede que me crezcan alas Y empiece a volar ¿Crees que eso compensará Tu brazo perdido? Oye Yo solo me puedo reír De la pérdida de mi brazo Tú no Supongo que es justo Así que, ¿qué te preocupa ahora? Creo que deberías hacer uso De ese entrenador Y tu su tienda Que estamos acarreando Por todo el mundo Has liderado a guerreros En batallas antes Pero siempre queda más Por aprender Así que vamos a laderar Los barcos Y desafiar un poco Tus habilidades Ah, vale Training Bueno Vas ahí Vamos a echarte un vistazo Dices Ven el entrenador Tras una evaluación rápida Dices Sí, parece que aún podías Aprender unas cuantas cosas Tengo cinco retos para ti Y puedes terminar Todos antes de que íbamos A Arborrack Bueno, te diré Todo el mundo Que me hayas impresionado ¡Ja! La grisa es Este flema Empecemos por lo básico ¿Qué? Desafío Es como una cosa De Ojo A ver Forma un muro Escudo Mata un enemigo Usado perforación Usa impacto Para negar Tres enemigos A la vez Si de aquí Está quieto Y de aquí Te da el modo dañada Mátalo Jolato Se ha quedado Casi adecente Un aliado Se ha quedado Es esto ¿Esto? ¿Así? Vale, ya está hecho Como es Como es lo de perforación Tío Va a tener esa perforación Si tu alquera está quieta Y el enemigo Tira la armadura dañada Mátalo O sea, con la alquera quieta Vale, pero O sea, voy a quitar La armadura primero Vamos a dejar a uno Sin armadura O algo así Prefiero ir a por este De aquí Porque a la jacón La idea es que se ponga Un paso adelante Y haga el El Bacha Bache Este Espera Este Vale Ya me falta Lo de la arquera Esto es perforación ¿No? ¡Olé! ¿Me da puntos De esto? Sí Toma 12 de gratis Parece que van a ser más Va a empezar a dar más reputación Eso es nuevo Antes no era así Antes de entrenar No vale para nada Porque eso era luchar Buflación Punto de voluntad Si la moral de la carbona Está bien Reserva subir Desministro Descansa de palento Para mejorar la moral La buena institución Está lista Para mejorar O sea, tiene que ver Para mejorarlas Vale, ya lo tenemos Peña cansada La moral está a tope Observa por el momento Como Edwin A partir de Juno Y Sanador Ha tallado moribundo En Rideshorn Mueve su báculo En un patrón complejo Reparando una armadura No es un truco de feria ¿Verdad? Los he visto peores Y he visto mejores Como el tuyo En Borsgar Parando al Bramador Sabemos unos cuantos ¿Verdad? Desde luego Y todo el mundo Sabe cuánto te costó Nadie espera Que te superpongas pronto Pero esperan que lidere Como si Aleth No hubiese muerto Jolín, tío Es que vas a estar Todo depré Pero bueno No sé Lore depré Puede sonar frío Pero son las dos cosas Dolor y deber Se pueden separar Suena como si tuvieras experiencia Más bien varios errores Que recordar Es parte de lo que implica Convertirse en sanador No es mucho cosa Parar los dos Concéntrate En lo que tienes que hacer En todo momento Cuando no estés centrado En guiar la caravana Hace un lugar seguro Céntrate en perdonarte A ti mismo Se da cuenta De tu silencio Rook Sin ti Estas personas No lo conseguirán Deben sobrevivir Pero ¿Qué es lo que importa De estas personas? Ninguno de nosotros Sabe lo que viene Este agente Es de los únicos A los que sabemos Que podemos salvar ahora mismo Así de simple Me voy a encoger Oye Toma un pedazo Caravanas Con el campamento Que solo es un montón de gente Nada Primer episodio Bastante bien Pues No sé Es que cómo es continuar De manera saga Es que la saga Ala Un saludo Hasta la próxima Adiósito